Ah, el año 2020 tan bonito, tan encantador Me fue horrible, güey, me fue horrible El peor año de mi canal en YouTube El video no es exageración, simplemente estoy diciendo la verdad Y es que les quiero hablar un poco de qué pasó ya que mi canal obtuvo un Shadowban ¿Qué es un Shadowban? Ahorita te lo contaré y qué pedo con esto Pero Goner, qué pedo tú, hace mucho no veía tus videos, ya lo sé hermano, ya lo sé Y sinceramente es el peor año en YouTube ¿Y por qué? O sea, dirás, ¿por qué? Yo siempre te he visto en la fama No, o sea, güey, he bajado de suscriptores Les voy a comentar, yo hace un año, de hecho el año pasado, creo que al final del año pasado Tenía 134 mil suscriptores Actualmente tengo 129 mil suscriptores He bajado 5 mil suscriptores a lo largo del año ¿Qué ha pasado? No he subido en este año ningún suscriptor Y tú dirás, bueno, pues es porque no subes videos Subo videos, de hecho hay muchas personas que me dicen, güey, ¿por qué ya no subes videos? Y yo subí unos, unos días Pero mis visitas en general han bajado Y están viendo la gráfica y es increíble que todo este año he perdido suscriptores Todos mis números este año han estado en rojos Horrible, horrible Mis analytics, mis visitas obviamente han bajado Y en general todo, todo, todo mi canal ha estado un poco muerto Mucho muerto, muy muerto ¿Pero qué es el Shadowban? O sea, es de los que les hablo Y es que mi canal bajó de visitas y de suscriptores por varios factores Y no le estoy echando la culpa a ninguno de estos Pero si tú eres creador de contenido O simplemente me ves y ya no te habían salido mis videos Es por este motivo Y es que el Shadowban como tal no es un ban permanente Sin embargo, pues sí te genera que muchas personas no vean tu contenido Porque muchos reportan tu canal Y a qué voy con esto Mi canal hace un año y cacho, me parece ser un año y unos meses Fue reportado muchas veces por una polémica, controversia Como quieras llamarle, en la que estuve involucrado De la cual pues ya ni quiero hablar Porque esa madre ya está súper muerta Y ya fue motivo por el cual mi canal en ese momento empezó a bajar En visitas y todo Porque mis visitas se mantenían constantes Entre 30 mil, 20 mil Que no era mi auge obviamente Pero pues al menos me mantenía constante con visitas frecuentes Y bien, visitas buenas Sin embargo, pues mucha gente reportó mi canal Creo que ya hice un video hablando de esto Hace mucho tiempo que lo puse privado Porque me generaba más dislikes y más reportes en mi canal De lo que yo pensé Y mi canal simplemente YouTube lo ocultó Esto me ocasionó que mis visitas bajaran Que suscriptores que ya tenía cautivos en mi canal Pues no les gustara mi contenido Que eso es obvio No le estoy echando 100% la culpa a eso Que es un factor y creo que el más importante Pero otro factor es mi contenido Y mi tipo de contenido Que subía, bueno, sigo subiendo hasta este entonces Que no es algo que sinceramente a mí me nazca y me nutra Pero sí, obtuve un shadow ban Creo que no he dicho que es un shadow ban Pero el shadow ban es simplemente Un ban que te pone a la plataforma Ya ven por los reportes que muchos me hicieron Muchos usuarios me hicieron Ya que mi canal no era tan grande Como el de otros creadores que también estuvieron involucrados Por lo que pues este tráfico de personas Y YouTube mismo dice Pues si no están recomendando este canal Es por algo, ¿no? Así que pues no hay que recomendarlo Y pues mis videos ya no se recomendaban E incluso ya no le llegaban Ni notificaban a ningún suscriptor que ya tenía Aunque ellos tenían la campanita Porque pues YouTube simplemente me ocultó ¿Esto cómo se logra quitar? Pues con el tiempo O sea, con el tiempo ya Ahorita mismo ya estoy en números verdes Tengo más 50 y tantos suscriptores este mes Muchas gracias YouTube Y dirás es muy poquita Es que todo el año estuve en números rojos Nunca, nunca subí suscriptores Siempre iba bajando, bajando, bajando Y ahorita ver un número positivo Aunque sea uno En mi canal de YouTube Ya estoy Genial O sea, ya he estado viendo que las visitas Y uno que otro videito Ya se están recomendando Y digo Qué hermoso es salir de este Shadowban Ya no me reportan mucho el canal Y es algo bueno Y ya mi contenido ya está Saliendo un poquito a flote Pero mi contenido Les digo que era algo aburrido Y monótono Lo que son las teorías de Fortnite Ya no le estoy echando muchas ganas A las temporadas Al menos en mi punto de vista En cuestión de teorías Y el hype que solía meter al inicio Que estaba increíble meter ese hype Pero ya no lo está haciendo Y yo sinceramente Ya no me siento a gusto Con el contenido Ahorita Terminé mis estudios Me mudé De hecho Si están viendo No es el mismo fondo de antes Y pues tenía la escuela Así que Por esos motivos Tampoco le echaba las ganas Al 100% a YouTube Mi canal Y con crear contenido en general Así que dije Sabes que Primero le echo ganas a la escuela A mudarme y demás cosas Y ya después Le meto bien A esta plataforma Que me encanta Y ya saben que llevo años aquí Y ciertamente No he dejado No he dejado De subir videos en YouTube Que he subido de menos Constantes Que no he subido mi contenido Como les gustaba Y demás Si Pero es que no me gustaba Mi contenido Y tampoco sentía esa emoción Por subir videos Y ni tenía tiempo Y ni nada Así que Pues ese es el motivo Así que Fortnite del canal Quiero decirles Que no se acabó No se acabara al 100% Sin embargo teorías y filtraciones Ya no voy a subir Al menos de manera constante Porque ya no Ya no me nace De igual manera Lo que eran las filtraciones Y las teorías Como antes me nacían Y me gustaban Ahora relacionado al juego De Gears of War Que ahí sé que mucha gente Que juega Gears me ve Pues si streameo Gears De hecho yo tengo mi canal de Twitch Que ahí soy constante 100% Te hago directos O intento hacer directos diario Donde streameo Gears Fortnite Fall Guys Jugando con amigos Among Us Juego muchas cosas Y hago muchas cosas En mi canal de Twitch Y es donde me la paso siempre Y si juego Gears of War Todavía no es que abandoné El juego ni nada Simplemente ya no lo subo a Youtube Porque ya no encuentro Que subir en Youtube Ya no sé que subir Relacionado Gears a Youtube Si intenté hacerlo Por un tiempo Y tengo una que otra idea Que puede pegar Pero no sé que subir Ahora si quieres seguirme Sígueme en Twitter En Instagram Y en Twitch Que es donde estoy muy constante Pero que quiero decir Con esto chicos Antes que nada Pues feliz navidad Y año nuevo Y es que el nuevo contenido Del canal Va a cambiar totalmente Siendo más relacionado Un poco a lo que a mí Me gusta hacer A lo que a mí Me gusta subir Lo que me gusta comentar Y cosas bien O sea Intento entregarles La mejor calidad Con mi mejor yo O sea Porque mi canal Y los videos Que subí antes Sentía que estaban perdiendo La esencia Que me gusta meterla A los videos O que quiero Y transmitirles a ustedes Saben O sea Como el feeling De este video Me encanta Que si hubo uno Que otro video Que lo hice Con ese sentido Y tuvo visitas Pero aún así No como que el contenido General Si alguien se metiera Y ve todas las teorías Y filtraciones Diría ¿Quién putas es este güey? Y no siento que le esté Transmitiendo mi esencia O lo que yo quiero transmitir En ese video ¿Sabes? Así que si quieres verme más activo Sígueme en mis redes sociales Que en Twitch Sí hago directo a diario Y voy a hacer Varias retransmisiones Aquí en YouTube De lo que se ve en Twitch Para subir como contenido Y demás cosas Que creo yo Va a estar muy cool Lo voy a intentar hacer De la mejor manera Y aquí es cuando les pido Yo un apoyo a ustedes O sea a mi comunidad En general A toda la gente que me ve Y es que Tú como suscriptor Que eres tal vez Suscriptor O no suscriptor O persona Que se va a desuscribir De mi canal Pues quiero pedirte Que apoyes mi contenido Nuevo que voy a subir Tú no sabes Cuanto me apoya Un like Es más Este video Si no le has dado like Neta Un like Me apoya bastante A seguir con esto Porque YouTube Así me saca un poco más Del Shadow Band Y dice Ah están recomendando este video Te lo voy a recomendar A personas que no me han visto O sabes que Este video si le está gustando A la gente Porque está obteniendo likes Aunque sean pocas visitas Si todas esas visitas Tienen el 100% De los likes En verdad Me ayudas mucho A crecer como creador De contenido Y a que ese contenido Que a ti te gusta O que te gustó Dale like Y si eres suscriptor Que me has visto Por teorías de Fortnite Y no quieres darte La oportunidad de conocer Mi nuevo contenido Que va a subir Que es de entretenimiento Simplemente Desuscríbete del canal Prefiero 100 veces O mil veces más Que un suscriptor Se vaya Y que pues No esté dejando dislikes En mis videos Que yo les estoy metiendo Cariño y emoción A que simplemente Se vaya Y ya no lo vuelva a ver Que creo que yo Es lo mejor Así que también De igual manera Te invito a suscribirte El canal Si no te gusta El contenido O si ya no quieres O no te interesa Simplemente ver mi canal Es totalmente válido Y de igual manera A los que se queden Me gustaría Que me apoyaran En mis videos Que voy a subir A lo largo De este nuevo año Porque probablemente Este video Va a ser el último Que va a subir el año Así que también Feliz año nuevo Eh puto Me estoy haciendo puto A mi mismo puto Y eso es todo Mi shadow van Eh Mis redes sociales Que estoy más activo En Twitch Sígueme en Twitch En Instagram Porque ahí contaré Un poco de todo El nuevo contenido Que se viene Y pedirte la ayuda O bueno Voy a pedir ayuda De mi comunidad Siendo esta YouTube No sé cuántas visitas Tenga este video Pero desde hoy Quiero marcar un inicio Nuevo en mi canal De YouTube Donde voy a subir De más cosas Que a mí me interesen Nuevas series Nuevas cositas Que espero yo Que sean de tu agrado Y espero contar Con el apoyo De todos ustedes Si eres creador De contenido Y eso Echamos muchas ganas Que bueno Ya sabes que el shadow van Si existe Y no solo en YouTube Sino en muchas plataformas Facebook No sé si en Twitch Pero Twitch También recomienda Y demás cosas Así que bueno Sígueme en mi canal De Twitch Sígueme en Instagram Espera nuevo contenido En mi canal Que se viene Piola Y pues nada En verdad Muchas gracias a todos Por estar aquí Y seguirme apoyando Yo soy Goner Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Que haga relacionado A algo que me guste No sé todavía Que voy a subir Pero voy a estar activo Estos días En mi canal de YouTube Felices fiestas Nos amo a todos Y nos vemos Mi nombre es Goner Like favoritos Comentos Suscríbanse Nos vemos Esto es para Telmex Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!